Saludo bastante grande para todos esos amantes de la MLB, bueno estamos arrancando una nueva semana, ayer culminó la semana prácticamente la última semana del mes de agosto, arrancando también al mismo tiempo con el mes de septiembre, obviamente que bueno seguimos indicando buena información nuestra guía en el día de ayer domingo estuvo bastante efectiva de 16 informaciones indicadas hasta 10 aciertos, nuestro VIP de 3.2 la verdad que nos faltó la alta de Colorado, indicamos la baja de Atlanta e indicamos a los nacionales de Washington, Runeline como la gran base, la jugada del millón de dólares que arrancó a todo tren en este mes de septiembre, como de costumbre estamos llegando bajo la cortesía de nuestro plan VIP donde estamos manejando un sistema de ganancias para la MLB muy efectivo que yo sé que a usted le va a gustar, un sistema allí bastante minucioso donde las variantes son las protagonistas y usted se lleva la información ganadora semana tras semana, bueno venimos indicando información de primera línea para que usted sea un consecuente triunfador y esté cobrando de manera también constante en lo que son esas apuestas que usted genera, que usted realiza a través de nuestra información ya para el día de hoy un total de 12 encuentros señores pautados para esta jornada, un día especial en los Estados Unidos ya que es el día del trabajo y se estará llevando a cabo la mayor cantidad de los encuentros en horas del día es decir 10 juegos en horas del día y solamente 2 en horas de la noche, así que el panorama completamente disponible para que hagamos el trabajo tempranito para que consigamos hoy con la información bien pero bien rápido y sobre todo abriendo la semana, así que bueno muy pendiente, bastante vida, contacto directo más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3 más 5 8 4 24 6 1 0 6 3 19 atentos los amigos que nos escuchan desde México, mucha gente desde México nos ha estado escuchando y he quedado loco sorprendido de repente ustedes dirán, bueno Mustiola como que nos está cayendo a coba, pero no, mucha gente me ha estado consultando desde Cuba solo que se les complica la manera de como cancelar, hay algunos que han cancelado porque tienen familiares en Estados Unidos y desde Estados Unidos nos hacen el pago vía Paypal, pero la mayoría, bueno se quedan estancados allí porque no tienen esa vía, la opción para hacer la cancelación y obviamente incluirse allí en nuestro grupo VIP, sin embargo bueno seguimos indicando información para todos ustedes la gente que nos escucha desde México, mucha gente también desde Dominicana nos ha estado escuchando obviamente desde Colombia, muchos venezolanos por allá, también la gente del Perú, muchos usuarios a nivel mundial la verdad que nos hemos venido expandiendo no solamente en Venezuela ya con un trabajo de casi 20 años sino también a nivel internacional, ya a la vista tiene lo que es nuestra guía para el día de hoy como les comentaba un total de 12 encuentros, 10 en horas del día, 2 en horas de la noche la jornada estará arrancando con ese juego entre los MEX de Nueva York y el equipo de los nacionales de Washington Thor, Noah Syndergaard estará abriendo por los MEX, 9 y 7 con 4, 14 de efectividad lanzando de día tiene 3 y 3 con 2, 49 nacionales de Washington tendrá en la lomita a Joey Ross, 3 y 3 con 5, 36 de efectividad lanzando en casa no le va bien, 1 y 2 con 9.00 y de día tampoco le va bien, 1 y 1 con 5.71 me gusta la alta allí, ya que también la brisa, el viento estará siendo un factor, una variante de gran importancia para que esta jugada se haga efectiva, tiene probabilidad de 75% para que se nos dé del home al jardín central estará soplando con intensidad a 8.1 millas por hora otro de los juegos para hoy, Texas enfrentando a los Yankees, Minor estará abriendo por los rancheros y por los Yankees, los del Bronx, Masahiro Tanaka, quien lanzando de día, bueno lo hace bien 7 y 2 con 3.20, el equipo de los Yankees, bueno hoy estará jugando como local allí me gusta básicamente la alta en 9.5 carreras con una probabilidad de 79% nuestro VIP tiene las puertas abiertas para usted que me está escuchando usted que en este momento le va a dar, me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba denle un click allí, para que por supuesto nuestro avance informativo vaya tomando mucho más camino se vaya expandiendo y mucho más usuarios nos escuchen también aproveche y le dé a compartir aquí abajo le sale en las redes sociales, compártalo allí en el Facebook, en el Twitter donde usted desee y sobre todo únase a nuestro canal yo no cobro por eso, ni tampoco le vamos a mochar el dedo cuando le dé el click allí no, de ninguna manera, colabore conmigo, denle suscribirse aquí abajo, el botón en rojo con eléctricas blancas le saldrá una campanita, le dan un click a la campanita y eso es todo señores, no cobramos absolutamente nada no le vamos a quitar un millón de dólares por eso, mucho menos le vamos a quitar el dedo así que bueno, colabore conmigo allí de buen corazón para que sigamos haciendo un trabajo bastante prolongado así que hoy una jornada bastante sabrosa, jornada especial como les comentaba en los Estados Unidos día feriado allá, bueno, nadie trabaja señores, es día del trabajo ellos no dicen día del trabajador, sino día del trabajo y entonces será un día de fiesta nacional prácticamente y por supuesto la mayoría de los encuentros en horas del día así que consigan temprano y sobre todo afílense temprano porque tenemos 20 cupos disponibles para que se unan al sistema de ganancias MLB más efectivo que hay en toda Venezuela y sobre todo se estarán llevando la guía más completa que generamos también acá en nuestro país donde indicamos los juegos del día quienes abren, las estadísticas cómo lanza de día, si el juego es de noche bueno, cómo lanza este abridor de noche cómo le va jugando en casa cómo le va contra el equipo contrario cómo le va jugando lanzando de visitante cómo estará soplando si de aljón a los jardines si de los jardines aljón si de la tercera a primera o viceversa las opciones ganadoras qué nos gusta en cada choque si nos gusta la alta, la baja equipo a ganar el sí, el no anota primero la probabilidad y sobre todo ese profesionalismo con el comentario donde somos allí muy pero muy certeros con él y por supuesto ustedes todos los días se llevan esa información lo que deseen la guía completa detallada donde usted se siente tranquilo la ve con calma la analiza, la lee tranquilamente bueno, métase en www.miparley.com no solamente se mete usted corra la voz con los amigos que son amantes también de la MLB de los Parley también córrale la voz allí para que ellos también bueno, nos visiten a diario así que nuestro portal web está subiendo la cantidad de visitas cada vez son más altas así que nos sentimos bastante contentos porque se está haciendo el trabajo continuamos con la jornada para hoy otro de los encuentros bueno, Minnesota hoy se ve gigantesco con un 85% de probabilidad Jay Jodorisi 14.355 estará enfrentando a Detroit y sobre todo a Jordan Zimmerman que tiene 1.9 con 6.24 de efectividad pero él últimamente ha venido lanzando bastante aceptable tiene 0.1 en sus 3 últimas salidas con 2.25 de efectividad pero cuando hablamos de otras estadísticas como lanzando en su casa bueno, prácticamente se va al piso porque tiene 0.6 con 7.38 y hoy le toca lanzar de día donde tiene 0.4 con 7.58 las estadísticas tienen mucho peso señores y aquí la balanza se inclina hacia el equipo de Minnesota Runline hoy la jornada la estará cerrando el juego de Colorado solamente dos choques en horas de la noche el de Guayso y Cleveland y el cierre que será con Colorado y los Dodgers bueno, los Dodgers es el equipo uno de los equipos más fijos en esta apertura del mes de septiembre aquí no hay nada que ocultar señores no podemos tapar el sol con un dedo tiene una probabilidad de 90% es el que tiene la mayor probabilidad en nuestra guía estará lanzando Burler 11 y 3 con 3.03 efectividad en sus 3 últimas salidas 2.65 y este hombre en su casa no se lo han ganado tiene 5 y 0 con 2.13 de efectividad bueno, los Rockies ante Burler lo que es en la parte colectiva ofensivamente hablando le batean para 191 este hombre de noche lanza o tiene 8 y 0 con 2.58 de efectividad de noche todavía no ha perdido un juego en toda la temporada y versus el equipo de Colorado tiene 3 y 1 con 2.98 así que bueno los Dodgers hoy andan que se salen del cuero sin duda alguna que es una de las grandes torres de hoy día 2 de septiembre así que bueno nuestro sistema de ganancias MLB usted se lo lleva afiliándose y uniéndose a nuestro grupo 0412-764-0963 0424-61063 19 no le puedo comentar la guía completamente pero usted se la lleva gratis visitando www.miparley.com que sea de éxito esta jornada feriada allá en la MLB en los Estados Unidos estaremos consiguiendo panorama bastante clarito con nuestra orientación así que feliz lunes señores feliz semana para todos los kings 23 23 23 24 24